Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11 y un minuto del día sábado 28 de mayo de 2022. Están con nosotros los representantes de Colguegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la transparencia del sorteo Baloto-Rebancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Siguele apostando a tu certe con Baloto y Rebancha y conviértete en el quinto multi afortunado del 2022 con los 38 mil millones que te entrega Baloto y los 1.100 millones que te da Rebancha. Comenzamos con el sorteo de Baloto donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras 5 balotas. Y aquí tenemos la primera balota, la número 2929. Segunda balota, la número 2525. Tercera balota, la número 606. Cuarta balota, la número 4141. Quinta balota, la número 2020. Y aquí está, la super balota que entrega este espectacular acumulado y es la número 404. Mucha atención para el sorteo de Rebancha. Las primeras 5 balotas son... Balota número 4242, 3333, 2929, 606, 4040. Y aquí tenemos la super balota que entrega este gran acumulado y es la número 12. 1-2. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juegan a Baloto Rebancha y ayúdenos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto Rebancha. A un tiquete de tenerlo todo.